esto nomás lo voy a presentar rápido porque pues como vieron en un corto anterior bueno pues lo compré y es porque en la anterior vez las anteriores reviews grababa con esto ponía aquí un papel y pues bueno y pues vi este y dije órale qué bueno pues bueno vamos a ver de qué trata según que trae una lucecita y todo estaría bueno vamos a ver si se abre órale miren hay un de este hay que armarlo y todo eso y si cierto trae una lucecita aquí aquí se ve órale bueno pues y también si ya va a salir y si bueno no pronto no les aseguro que lo voy a grabar en estos días porque entre el fin de semana no puedo grabar porque andamos de un lado a otro con la familia o pero que ahorita ahí bate bueno pero la razón por la que no me podía grabar era porque pues mi teléfono tenía problemas de almacenamiento pero ya lo resolví ya tengo una tarjetita cd microcd para el teléfono pues bueno solo esto es algo rapidito no se preocupen sigo vivo pero bueno ahí nos vemos pues bien